¡Suscríbete al canal! El empresario de los pollos, Juan Calderón, restando a un bicampeón nicaragüense, hermano, ¿qué está pasando? Clase loquera, hombre, Dios mío, ¿qué será lo que está pasando? Imagínense restando a Rosendo Álvarez, el búfalo, pero el búfalo también parece que él le contestó y ya el brother está poniendo las cartas en el asunto. Yo creo que él ha hecho varias publicaciones continuamente, insultándome y yo siempre le había tenido gran respeto, fue a él, me había respetado y todo, pero ahora que ya se pasó de la línea ya no hay respeto. Lo reto, que me diga cuándo y dónde, el día y la hora, y así de esa manera le voy a sacar las plumas de los pollos a punto de golpe, para que aprenda a respetar a los campeones y al boxeo nicaragüense. Esto no es un juego y voy en serio, no estoy jugando. El día y la hora él me dice, pero vamos a firmar un documento porque si le pasa algo que no me echen el flau, ¿me entiendes? Esa es cortesía de mi brother, Juancito Amador, que lo pueden seguir en su canal de YouTube, el brother ahí sube unas historias muy buenas sobre canciones, sobre historias de corrido, ustedes lo pueden seguir en su canal de YouTube. Juancito Amador, pero fíjense, hablando sobre esta onda, para la gente que no sabe quién es, lo sé, mi hermano, están mal ahí, para la gente que creen que estos chateles, estos nuevos influencias, la gente que sí, están en las redes publicando cosas y no saben quién es este personaje, que es un personaje que le ha dado mucha gloria a nuestro país, Nicaragua, perrito. Este peleador solo medía unos 65 centímetros de estatura y estaba en la división peso mínimo y peso mini mosca, pero era un hombre de tan buena pegada y tan fuerte para entrarle a su rival, que era llamado el búfalo. Las primeras 24 peleas las ganó todas, 17 por la vía del knockout. Un hombre de baja estatura, pero mucha fuerza en sus puños. Un hombre que le brindó grandes alegrías al pugilismo nicaragüense. Pero, 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 ¿qué pasa? El chisme no es esto, esto va largo. Parece que el brother de Rosendo le molestó mucho que se esté tomando el boxeo como jugarreta, que estén armando espectáculos, que se esté haciendo circo, como lo que piensan hacer, una peleadera de influencer, hacer el de madre y agarrarse los golpes. Es un show, es un show, es un show completamente, un circo, un espectáculo, no es boxeo, pero si a él le molestó porque se está ensuciando por la imagen del boxeo y todo eso, entonces hizo comentarios y Juan Caldera le cayó y se armó el todo el pleito. Pero hay gente, hay más gente, perrito, hay más gente que quiere a Juan Caldera y lo quieren y a los otros más también, pero el pleito más es como Juan Caldera. Y a vos, tío Caldera, alistate que te va a... Que ni tu madre ni tu padre te la pegaron chiquito. Alistate, tío Caldera, te lo digo, ¿oíste? Hombre, ¿vieron? Este bro es de Juan Caldera, sinceramente como que no lo quieren, como dijo bien el Rosendo Álvarez. Pero, Juan Caldera como que es inteligente, todo esto lo absorbe para sus redes, su plataforma y ahora está diciendo que hasta tiene un entrenador de chocolatito, imagínate, caballero, se lo va a traer. Mi equipo de trabajo se comunicó con el señor Marcos Caballero, quien es entrenador de boxeo profesional, incluso ha sido entrenador de nuestra mayor expresión del boxeo, Román Chocolatito González, cuatro veces campeón del mundo. Y la verdad es que estamos en proceso de llegar a un acuerdo, posiblemente la próxima semana estemos llegando a un acuerdo y él será el encargado de mi preparación física y técnica para enfrentar al bufón, este llorón, el búfalo Álvarez, en los próximos días. Nos esperamos. Ese man es un crack, imagínate, pero dice que lo va a entrenar en dos semanas, ¿qué va a hacer, hermanito? En una semana, ¿cómo lo va a entrenar así? No, hombre, Juan, sinceramente, va a ser el espectáculo completamente. Esta pelea va a estar mejor que la de Maita, eso, y el otro influencer, perrito, la celulina. E-da. E-da.